¡Aplausos! 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 Y volver a sentir que duermes junto a mí una noche más, pero no estás aquí. Dos años me he pasado intentando dejar de pensar en ti. Y ahora me dices que tú sientes algo por mí. Me pongo nervioso, no sé qué decir. Estoy sudando, yo no soy así. Me quedo pensando si es un sueño o estás aquí. Y te digo que quiero que me toques el pelo. Quiero verte reír, que me digas que siempre vas a estar junto a mí. Y te digo que quiero que me des otro beso. Y volver a sentir que duermes junto a mí una noche más. Pero no estás aquí. No estás aquí. No estás aquí. ¡No! No estás aquí. 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 Que duermes junto a mí una noche más Pero no estás aquí Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira